La nueva directiva del Club Deportivo Unión Comercial de Gualañé ya trabaja lo que es su proyecto deportivo 2015-2016, que incluye el reencantamiento de los hinchas, como también formar un plantel de jugadores que le dé triunfos a la hora y cielo, y así lo manifiesta Iván Illich González, su actual presidente. Bueno, primero que nada es conformar un equipo, una base de un equipo, en el cual en estos momentos ya lo tenemos, y ya en el futuro, bueno, ir complementándolo y cada vez haciéndolo mejor, o sea, trayendo mejores jugadores y logrando los objetivos que son los campeonatos a disputar. Para conseguir estos objetivos se ha conformado un cuerpo técnico encabezado por Waldo Díaz, quien la suficia de entrenador de la serie Seniors y la serie de Honor. Díaz nos comenta acerca del proyecto y cómo se pretende progresar y volver a posicionar a la Unión Comercial dentro de las mejores instituciones de la región del Maule. El equipo, el proyecto es el siguiente, nosotros pensamos, conversamos con los dirigentes, es reencantar al hincha y a los jugadores de Unión Comercial. Es muy difícil porque teníamos, en realidad Unión Comercial no estaba presentando ni siquiera series de Seniors, y ahora, gracias a Dios, estamos, la gente se está viniendo con nosotros y eso esperamos que el proyecto siga. Lo fundamental es hacer un plantel y llegar con este en los tres años que está, pretendo que estemos, después dejar este proyecto bien encaminado, que tenga jugadores, que Unión Comercial tenga, de dónde sacar, con juveniles, que yo he visto juveniles y que los estoy tratando de ver para que puedan pasar al primer equipo, o ir dándole oportunidades, y con gente de casa. Tuviste hoy que tenemos mucha gente de casa, no así hemos traído gente de afuera, porque, digo yo, si no encontramos gente de casa, el proyecto es traer uno que otro jugador de afuera, siempre y cuando no lo encontremos aquí. El cuerpo técnico Oricielo también está compuesto por el kinesiólogo Fabián Cabello, quien expresa su entusiasmo con este proyecto. Bueno, en un comienzo partimos apoyando la serie Senior y la serie de Honor, pero obviamente ampliamos el trabajo a la segunda serie, y principalmente brindando apoyo en lo que es cuidado médico, hago función más de paramédico, kinesiólogo, un mix. También apoyando obviamente el cuerpo técnico, en la segunda serie apoyando al Tito y también apoyando a Waldo en sus funciones. Más que ayudante técnico, velando por el estado físico de los jugadores, velando porque estén en condiciones para rendir al máximo en el partido, ya sea haciendo un calentamiento, apoyando en los entrenamientos y la labor principal que es la que se ve en cancha. Cabello detalla aspectos de su trabajo, como lo son las lesiones más frecuentes que sufren los futbolistas amateurs. Acá la mayoría, o sea, todos, trabajamos o estudian o tienen otro tipo de actividad. Por lo tanto, la condición física no es la apta como un jugador de alto rendimiento. Eso genera lesiones musculares, lesiones articulares, equince de tobillo, cosas así. Y lo otro también son las lesiones propias de una actividad física de contacto, como son contusiones, heridas que se provocan por el contacto físico. De esta manera va moldeándose el proyecto deportivo de la Oricielo, involucrando cada vez a un mayor número de personas, en espera de conseguir los objetivos planteados por los dirigentes. Bueno, hasta el momento muy bien, porque si me trajeron acá para este proyecto es porque ellos también están haciendo las cosas bien. Yo soy exigente, yo soy pesado. Yo les digo esto y peleo por mis jugadores. Yo les digo, hay que tenerle esto, hay que tenerlo a otro. Y si queremos lograr algo, llegar a una instancia mayor, hay que trabajar todos juntos, unidos. Y pretendo que los dirigentes cumplan con lo que se promete, que es tenerle todo a los jugadores, tenerlos bien encariñados, darles cariño, mejor dicho, porque los niños se sienten ahora en estos tiempos actuales y ya no es como antiguamente, que antes nosotros no jugábamos a la hora que sea. Ahora no, ahora los niños hay que estarlos reencantando, porque si no, no entran al proyecto de nosotros. A mí me interesó mucho este proyecto. Bueno, he participado en varias etapas de la Unión Comercial, desde que estaba estudiando incluso. Pero me llamó la atención por la identidad que se está dando. Se está trabajando principalmente con gente de la zona. Y con gente que es de la Unión Comercial, con gente que es gualañecina, con gente que nos podemos reunir en la semana, con gente que tú te topas en la calle, que ves a veces trabajando en la zona. Entonces, eso le da una identidad. Ya no se ve, por ejemplo, que en la Serie Honor tú tengas 10 o 8 jugadores de afuera, sino que tú ves jóvenes de Gualañé. Y la identidad también que está llevando hacia los socios. Se está trabajando desde las bases hacia un objetivo final que es volver a posicionar a la Unión Comercial en el ámbito regional. Los buenos resultados obtenidos en el torneo ANFA local son un indicio de que las cosas se están haciendo bien y es el camino correcto a seguir. Bueno, este es una añadura en realidad. Pero se ve que si la cabeza anda bien, los pies van a andar bien. Nosotros, lo principal era reencantar al club, reencantar a los socios que vengan al estadio, que vengan a decir, oye, Unión Comercial está haciendo las cosas bien. Y eso es lo que queremos. O sea, que se hable de nuestro equipo y de nuestro club, al final, al cabo, para dar los beneficios que el proyecto nos trae. Este proyecto de la hora y cielo involucra a muchas personas con un trabajo arduo y constante, instancia destacada por el presidente comercialino. Eso es un trabajo bien arduo, en la cual donde ya disponemos de un presidente del comité de fútbol que está designado ya que es Pablo González y él está encargado básicamente de llamar a los jugadores e ir a sus casas, conversarles sobre el proyecto. Bueno, es un trabajo hormiga, pero se tiene que dar para que se reencante el jugador y se sienta acogido por la institución. La única forma de reencantarlo es mediante los trozos. Entonces, por el momento ya estamos en una final y lo único que queremos es salir campeón y ya el primer combo que estamos dando. Así, Unión Comercial trabaja su proyecto deportivo 2015-2016, reencantando a los jugadores e hinchas para volver a posicionar a la hora y cielo en un sitial de privilegio en el fútbol AMFA regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!